Música 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 Y hay los bungalows que rentan Todas esas cosas Está bonito, solo que la piscina Como anda mucho Muchachos coeleros la tienen bien Revoltada Allá están unas señoras Lavando ¿Me habrán puesto más allá? No, ves que el bicho ¿No quieres? ¿Ah? Sí, mucho Pues también quiere Ajá Pero ni el que sea con toda Y ella, vale Tiene unos 40 años ¿Quién era paja la preve lomo? Paja No, con 40 la recibe Sí, hay otros también Aquí está abajo la otra piscina Pero una piscina más pequeña Porque esta es para los niños Yo ya me cambié Ya no me voy a meter más Ahí está la otra piscina Pero es pequeña para niños Bueno, para adultos también Pero es más para niños Guau, qué bonito Esa agua Es natural Sale de esas montañas Miren los niños jugando Caminar ahí Ahí la modelo Que se ha sentado ahí Que tapa todo el chorro Guau Ese es un lagarto O un tigre O un tiburón No sé qué es No ha distinguido ese animal De limón De limón la quiero la otra Sí ¿Y qué lleva la de limón? Le lleva este ¿Cómo se llama? Al guay de chile Salsa negra Un nacho O un jalapeño Lo que usted guste Ok Con todas la quiero así Con todo Esa____ Qué manera de va a echar Esos O un tiburón Oux Esos Ruf석 Esos Esos También Un tiburón Todos 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 Os Todos Todos Antes Tenden Tenden Todos Todos Tenden An Todos Todos All Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.